Shalom Ubrahah, Shavua Tov Umeborach. Y Adar Shemim, como para que podamos sentir que aquello que establecieron los Jajabim, Mishelijnas Adar, Marvim Besimcha, de momento que ingresa al mes de Adar se incrementa la alegría, quiera el Todopoderoso que la alegría se incremente por el doble, tanto Adar primero como Adar segundo, que sepamos solamente de cosas buenas, que sepamos solamente de la curación completa y que sepamos por sobre todas las cosas, que ya este periodo de la enfermedad, de los virus, de las tantas noticias que nos recorren día y noche, se haya terminado definitivamente. Muy bienvenidos. Comenzamos esta semana una Perashah de cinco Perashiot que tienen un común denominador como cada uno de los dedos de nuestro hermano. Perashah Terumah empieza hablándonos acerca de la obra tal vez más inusual, más espléndida y única que le cupo hacer al pueblo de Israel en pleno desierto. Perashah Terumah harán para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Vaya, lograr plasmar todo el motivo de la salida de Mitzrayim. Tal vez en este momento es en el cual comenzamos a sentir no solamente la pertenencia, sino el hecho de cómo seres humanos, una comunidad, un pueblo, una nación en ciernes, logra hacer que la presencia divina habite definitivamente en medio de ellos. Como nos va a decir al final del libro de Vayikra, Y voy a caminar en medio de vosotros. Una sensación, creo yo, espectacular, maravillosa, porque en última instancia creo que lo que aquí sentimos a diario cuando caminamos por cada ciudad, por cada ámbito de Israel. Vaydabber Hashem el Moshe Lehemor, habló Hashem con el Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel Tomarán para mí una trumah, una ofrenda De todo hombre cuyo corazón esté en condiciones de quiere decir que pueda dar con toda su voluntad Tomaréis mi trumah Terumah significa una ofrenda ¿De dónde viene la palabra terumah? De un verbo que es rum Rum quiere decir elevado Es la forma de elevarse de un pueblo, de un ser humano físico hacia lo que es la imagen y la figura, la semejanza de su creador ¿A través de qué? Del objeto material Esa es la trumah ¿Cómo lograr que todo mi aporte material alcance una dimensión espiritual? ¿Cómo logramos hacer ese aspecto? Dice Tomarán para mí mi ofrenda Y ese tomar la ofrenda Dice Rashid Que quiere decir En mi nombre Que cuando yo vaya a cumplir con esta tarea No lo haga Para vanagloriarme yo De cuánto puedo dar Sino para hacerlo por amor Al nombre de Kadosh Baruj Hu ¿Y para eso qué se requiere? No se requieren riquezas Ante todo se requiere Que haya un corazón De todo hombre cuyo corazón quiera ser nadiv ¿De dónde viene el concepto de idebenu? El verbo nadav Nadov es el famoso concepto del nadiv El hombre filántropo Aquel que hace bien Rav Hirsch Con su genialidad Hace una asociación en el verbo nadav Con el verbo natav Natav es el verbo que habla de gota Pipa Y de benulivó Es aquel que sabe dar con su corazón Gota a gota No una vez la persona que da De una vez y nunca más Sino la persona que sabe dar Cada día Un poco Pipa, pipa Eso es lo que quiere Kadosh Baruj Hu De cada uno de nosotros Que cada día demos Una pequeña gota De nuestra bondad De nuestra materialidad Y de esa manera Podremos llegar a ser la Terumah Esa ofrenda Que puede construir El mejor de los santuarios Como dice David Avemlech Bilbabi Mishkan Ebene En mi corazón Voy a construir Un santuario Para el Creador Que lo podamos lograr Shavua Tov Umevorah Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video